¿Qué es lo que más te jode de la izquierda? Uf, mira, a mí me jode, posiblemente lo que más me jode ahora mismo es que nos manejemos con cuatro frases con las que nos reafirmamos muchísimo, que nos manejemos también mucho en nuestros propios ecosistemas y no veamos lo que se nos viene enfrente. Yo estoy dentro de esa locura medio paranoide en la que estoy, que vienen, como estoy diciendo, que vienen los reaccionarios, como intentando de alguna manera decir, chavales, vamos a, ojo, porque tal, me da la sensación de que ahora mismo no conocemos al adversario político, me da la sensación de que todo el mundo intenta analizar a fenómenos como el de Vox o el de otras organizaciones parecidas en Europa y, bueno, tenemos como las cuatro herramientas de siempre y que viene el fascismo, que vienen los fachas y me parece que eso es impreciso y no es lo que yo espero de la izquierda, por lo menos de la izquierda intelectual, de la gente a la que leo y la gente a la que escucho en los medios. Me gustaría que tratáramos un poco mejor a la gente como adulta y que los grandes pensadores de la izquierda, los grandes teóricos de la izquierda sean capaces de comunicarnos al resto de los mortales y de leer la situación política con algo que vaya más allá de cuatro consignas que, además, está demostrado que no han funcionado, no solo no han funcionado, sino que han servido para que los adversarios se victimicen. A mí lo que me está molestando últimamente es no tener herramientas para combatir a una derecha que viene muy formada sobre lo que ha estado haciendo la izquierda, que ha leído muchísimo sobre la izquierda y nosotros no nos hemos enterado de quién tenemos enfrente. Me da la sensación de que hablan con una terminología, en un tono y en unos marcos para los que no estamos preparados. Me da la sensación de que nos hemos instalado en la comodidad de tener la razón y de ser los grandes defensores de los derechos humanos, pero no saber cómo pelear.